Muy buenas chicos, bienvenidos a los desafíos de la temporada 8 de la semana 6 de Fortnite En este vídeo vamos a ir a visitar los 5 puntos más altos que encontramos en la isla de Fortnite El primero de ellos, o uno de ellos, encontraríamos en Pico Polar, en el alto del castillo, a la zona izquierda Estirá justamente el cartel, estamos a 170 metros chicos Y vamos a visitar los otros 4 restantes que encontraremos por el mapa Tenemos aquí cerca de Pico otro, justamente donde el submarino, así que vamos a ir allí Gente, ¿a qué esperáis para pasaros por la tienda de objetos de Fortnite? Y en apoyo a un creador, escribid ni más ni menos el código sin sangre Esto me ayudará muchísimo y lo agradeceré un montón chicos, ya sabéis, código sin sangre Justamente chicos, encima del submarino deberíamos encontrar otro de los puntos Vamos a ver si nos rompemos el submarino construyendo, que ya me ha pasado Vale, perfecto, tenemos aquí otro de los puntos, 130 metros de altura Estamos más bajo que en Pico, así que estamos a 130 metros Y bueno compañeros, os recomiendo hacer los desafíos en esto, en... Adiós, adiós En modo refriega de equipos Y porque podéis redivir todo el rato y os da tiempo a hacer, por ejemplo, visitar todos los puntos En una misma partida, si cogéis un boloncho y os vais por el mapa visitando todos estos puntos con un boloncho Vale, o sea que a todo tiempo ir a todos los sitios de este modo Otro de los puntos más altos que tenemos en el mapa lo encontramos justamente al lado del cofre La torre de lo que sería el vigilante o el visitante El visitante, tú, que me equivoco Y estaría justamente aquí, estamos a 111 metros de altura Así que chicos, tenemos aquí otro de los puntos Ya sabéis en el mapa donde estaría este sitio, es súper fácil de encontrar Y el siguiente lo encontramos justamente en la montaña de enfrente, compañeros Y justamente aquí tenemos, enfrente de la otra montañita, tenemos el otro punto Que está también justamente a la misma altura, 111 metros, compañeros Aquí rodeado de todos los vehículos del mundo que existe Y vamos justamente ahora chicos al último punto que es el más lejano que se encuentra del mapa Aquí encontraríamos justo el último de los puntos más altos de la isla Que sería el punto más alto de todos O no, o sería... No, creo que no, creo que no es el punto más alto Estamos a 172 metros de altura Y yo creo que el pico más alto es pico volar básicamente La zona más alta del mapa Así que chicos, estos son los 5 puntos que hay que visitar en el mapa, ya sabéis Así que nada, espero que os haya ayudado Y sabéis reventar el botón de like Y suscribiros en lo que no estéis para más vídeos del canal de Fortnite Y nada, compañeros, nos vemos, chao, chao